¿Qué tal? Creo que estamos en directo Espero que sí, y bueno, pues nada, vamos a darle al cocoon The game Mensaje de Xbox, ¿qué dice esta gente? Eh, pues sí, aquí estamos en cocoon A seguir dándole a los orbes Si no recuerdo mal Tengo que irme al mundo morado Porque aquí no puedo pasar Y de momento no sé No sé si hay algo por aquí Pendiente No, eso ya lo hicimos Aquí hay un rombo místico Esto no sé qué hace ¿Esto es... traspasable? No No sé si hay alguna magia No Lo que sí que vamos a hacer es meter... En el verde el naranja Bueno, el naranja el verde No sé si aquí no hay huequi No, aquí no hay huequi No hay huequi No hay huequi Ah-h-h- выход... No hay huequi... No hay huequi... No hay huequi... aquí está este rombo místico y aquí tampoco hay nada más que hacer aquí rescatamos el coleguita ese vale pues yo creo que ahora sí que sí bienvenidos al mundo púrpura y y y y y y y y y Vale, pues al menos lo que vamos a hacer, vamos a correr. El tubo está gusanizado. El tubo está gusanizado. El tubo está gusanizado. Aquí habría que hacer algo. Pero no, soltar la bala no la suelta. No, soltar la bala no la suelta. Ah, vale, que es para pasar. Ah, vale, que es para pasar. No, soltar la bala no la suelta. Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer. No. 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 No hay más tu tía. No hay más tu ant. No hay más tu ant, o como se digiere. Venga, segunda bulinche. Claro, es que el super power no lo descubres hasta que matas al bicho. Eh, mis bolinches. Don fuyades. Uno se ha quedado ahí. No puedo pasar, no puedo pasar. 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 por ahí raro por ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La vista. Dos. Dos. Cinco. Tres. Una. No, no pasa. No, no pasa. Uuuuuhhhh Mis amigos están listos ¿No? Vamos con este Porque por aquí no había nada más ¿No? El rollo este de los amigos de la luna Que no... No, 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 no Si me meto dentro de la bola se me mete dentro Eso es algo Es algo el sale Si salgo el sale No, 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 no... ¡Gracias! ¿Y si tengo dos? ¿Y si tengo eso ahí? La verdad es que ahora mismo estoy un pelín perdidete ¿Por qué? ¿Sabes qué está aquí? Y aquí me da lo mismo que lo mismo me da. Quiero decir, aquí no tengo dónde guardarlo. Y por más que yo quiera, por aquí tampoco hay ningún otro paso. No. Aquí no hay más tutia. Aquí ya no se puede volver. Aquí no hay más. No hay más. es que esto aquí no hay nada que pueda activar aquí lo único que puedo hacer es cogerla a esta bola y meterla dentro de aquí a no ser Espérate tú, espérate tú, espérate tú, porque dentro de este, claro, lo que tengo que conseguir es que la luz amarilla se quede dentro de la verde. Claro, porque en la verde había, espérate, creo que hay que recordar, que en la verde no puedo dejar la bola, a ver si tengo dos fuentes de por algo. Claro, aquí puedo matar a este, entonces se me queda aquí, y ahora salgo, y eso es, pues ahí ya puedo bajar la bola verde, vale, 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 joder, hay que pensar en multiplano, pero ya puedo pasar por aquí, soltar la bola verde, resucitar al colegui, voy a venir por aquí. Vale, vale, vale. Pues el desto lunar de este nivel me lo he perdido. ¡Ay, ocho vas! Ah! ¿Qué pasa? ¡Wiiin Begin. La música va a mudar. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Esa sí la da ¡Oh, yeah! Nos recuperamos la luz De un nuevo amanecer ¡No me ha dejado las bolas dentro! ¡Ay, Dios! Bueno Logro desbloqueado, jefe muerto Pero me ha dejado las bolas dentro ¡Me ha dejado las bolas dentro! Vale Ahora puedo coger estas flores Como si fueran pobres Orbes He dejado las bolas dentro ¡No me ha dejado! ¡No me ha dejado! ¡No me ha dejado! ¡No me ha dejado! ¡Muy bien! ¡No me ha dejado! ¡Muy bien! ¡No me ha dejado! ¡Nos includes! ¡Nos vemos! por mucho que yo lo traiga aquí no me permitan subir a Ah, ya lo entiendo. Vale, ya lo he entendido. Si yo dejo esto aquí, a veces soy tonto. Vale, y ahora cuando lo coja, pues eso. Vale, vale. ¡Qué movida, chaval! 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 ¡No da tiempo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No da tiempo! 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 Pero este... ¡No da tiempo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por si aquí estamos... Infinita de luz para abrir el siguiente bicho... Pasaje... imposible... No, 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 no... ¡Ay va, Garstia! Nooo, ya vamos a ver... ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Vaya! ¡Esto aquí no sé qué hace! Además... Tengo que la mitad... Bien... Tengo que la mitad... ... estiver... ...es que iba a lo mejor... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ¡Hm! No entiendo. No entiendo bien qué hay que hacer. A ver, si yo paro esto aquí... Ya no puedo pasar por aquí. Y si pongo esta bola aquí, no sé qué estoy activando. Ya no puedo pasar. Y el caso es que creo que la he liado. Porque ahora ya... No puedo volver atrás. No puedo pasar. 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 No, 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 no. No, 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 no. No puedo pasar con bolas. Eso parece obvio. Y este salto tampoco le he le sentado. ¿Cargar? Es que a lo mejor no era por aquí. Pero no se me ocurre. Bueno, el caso es que aquí ya no puedo volver y este juego normalmente no es de volver atrás. Pero es que aquí hay para dejar esto. Voy a cargar... Aquí. Porque me da que hay algo que no... Quien hecho bien. Porque aquí... Hay un camino naranja y un camino verde. Pero allí hay un ascensor. Yo me he ido para el camino rosa y yo creo que lo mismo. Hay que hacer esto primero. No. 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 Pero es que aquí estamos en las mismas, porque si yo tapo aquí... Ya no puedo subir por ahí. Por mucho que tengo aquí para hacer la rampa. No, esto era el ascensor. No, esto es el ascensor Luna. No, esto es el ascensor Luna. No, esto es el ascensor Luna. Y lo que me pasa en el lado es que deberían mirar las bolas. Pero aquí no puedo desanimarlas tampoco. Tampoco, por mucho que yo tuviere, me esboleé. Está bueno aquí, no hay dónde meterla. Y no sé si aquello activará también esta escalera, que no creo. Sería enrevesado. No, la bola se activa. Vamos a por la bola. No, la bola. Eso aquí tampoco hace mucho, ¿por qué? A no ser... Claro, vale. Que si le quito la bola al bicho... Y cae justo ahí encima. Corriendo, 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 me pasa. Joder. De aquí, ¿qué? Aquí habrá que traer al robocito, supongo. Pichín. Ven por aquí, pichín. Ay, que me he enganchado. Bueno, ya va el suelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Vamos. Trabajู้. Trabajたい. No. Trabajando. No, niñé. Buen aquí. No, niñé. No, niñé. Vale, prueba, por eso creo que esto es una prueba por bola. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pues este es el que no. Este es el que no termino de pillar. Esto aquí no hace nada. Es que esto ahí no hace nada. Pero ¿cómo y qué? Y además está ahí la cosa ya esa. Y aquí tampoco puedo subir. Por eso tengo que activar esa de ahí. Pues estoy muy perdido en este puzzle. Ese salto tiene que ser importante para algo. Quiero que si ya dejo esté aquí. Ah, ya, ya lo he visto. Joder. El salto es importante. Voy con el salto. Hago eso. Y así ya sí me da tiempo de pasar. Joder. Ah, vale. Paso dos. Hay que... Claro, estas bolas están aquí para pararlo. Uf. Me ha costado, eh. Me ha costado pillar tocar, o sea. Dejo el bicho ahí. Me llevo esta bolinchi y la dejo aquí porque ahora mismo lo necesito. Tanche. Ahora, cojo esta bolinchi de aquí. Salto. O sea, dejo el bicho. Corro, corro, corro. Cojo esta bolinchi. Y he corrido demasiado. Un poco justo, eh. Porque... A ver. Es que es lo que cojo la bolinchi y... Claro, no tengo que apurar tanto. Veamos como cojo. Ahora. Esto hay que activarlo. Para poder bajar luego. Para poder bajar luego. Es que es tontería por... Ah, vale, claro. Es que hay que bajar luego. Porque hay que activar el coleguinchi para que me active la cosica. La shadow esa. Vamos, colega. Madre mía. Está bien pensado. Sí. El juego... Mis dieces. Vamos. Fantasía de juego. Fantasía de juego. Fantasía de juego. Fantasía de juego. ¡Paraña! Fantasía de juego. Fantasía de juego. Fantasía de juego. Soy una escada abajo, pelotero. ¡El mundo blanco! ¡Oh, my goshness! Era otro submundo. Hay una especie de alarma para... ¡Madre, madre, madre! ¡Qué es esto! Hay un mundo más allá del mundo que dentro del otro mundo. Pero ¿cuántos mundos tiene esto? Un mundo más allá del otro mundo. Un mundo más allá del otro mundo. ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! el guachi world y ahora que necesito un flicky flicky está todo recorrido necesito un lightning bolt y y y y y y y y Uff, no se vea un parajo, eh. Ah, tengo que tener que regalar la bola. Estas eran las pistas, supongo. Y no necesito la bola para iluminarlo, supongo. ¿Por dónde se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Por aquí. Ah, mola mucho porque dentro del mundo están los otros mundos. Y el tema de la iluminación es brutal. Vale, aquí se ven los símbolos. Mariposa, tres, cinco, dos, seis. Mariposa, hemos dicho tres. Tres, cinco. Con la inchi. No, tenemos cositas que hacer. Siempre me está dando. Gracias. 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 Pues esto supongo que es el otro jefe, el jefe es F.O.C.O.T. ya, o no sé, o un mundo, o no sé de qué, modelo de la, bendito. ¡Ey, no, vuelve! Madre mía, ¿qué se está preparando aquí? Si esto es arena de monstruo, pero esto es una especie de turbo láser. ¿Qué me estás contando, co-tun? Míralo. Madre mía, madre mía, abre, abre, abre. Aca, venga, venga, venga. Aca, venga, venga, venga. Chate que hay ganitas. ¡Faim! Ya la que. ¡Faim! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! 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 ¡Ah! ¡No me jodas! 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 Bueno, déjame, todo esto. Eh... sí, el jefe superado. Hasta aquí la partida de un. No mandarle, ¿eh? Uff, esto tiene potencia. Apunte de dispara, se llama el logro. Bueno, pues... Lo voy a dejar aquí. En este mundo dorado. Y nada, el próximo día sigo. Creo que no debe faltar mucho para el final. A ver... 73, pues sí. Pues queda un 25%, probablemente el próximo día sea ya la última partida. Madre mía, qué intenso, qué guay, qué todo. ¿Qué más? O sea, estamos en un mundo, dentro de otro mundo. Dentro de otro mundo, dentro de otro mundo. Dentro de otro mundo, dentro de otro mundo. Supongo que no se llama otro mundo por encima. Sería mucho, mucho. En fin. Lo he dicho. Que... El próximo día... Acúm. Acúm.